...cualquiera sea, no entreguen la información adeguada. En tanto, este viernes se realizará una sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes de Clubes. Se discutirá acerca del proceso eleccionario de directivos y también se tratará la interpelación de Nibaldo Jaque, en lo que será un nuevo capítulo de la crisis de la NFP. Mañana inauguramos la mejor multitienda del centro. Nuevo ITES Concepción. Gran venta por inauguración. Barros Arana, esquina Aníbal Pinto. Por compras con tarjeta ITES, asiste al concierto de Miriam Hernández en Sur Activo. ITES, junto a ti. Sabíamos que necesitaba sentirnos aún más cerca. Para estar tranquilo y seguro de que pase lo que pase, nosotros estamos aquí para ti y tu familia. Hoy llevamos hasta ti una parte de la más completa red de salud de Chile. La red de MB Clinical, con equipamiento y equipo humano para apoyarte cada día. Y hacerte sentir que no estás solo. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz. Creciendo por tu salud. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz. Revolucionamos el mercado. Imagínate ahora que te damos 100 gigas sin costo para disfrutar en nuestra red 4G. UOM, hay mucho de qué hablar. En Universidad Andrés Bello, formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras. Formación de excelencia. Con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Innovadora. Pluralista. Abierta al mundo. Con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras. Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción. Acreditada en Chile y Estados Unidos. Ya, mamá. Siete domingos. ¿Por qué no te compréis una bebida, porfa? ¿Qué puto es? Ya, po. Bebida, 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 bebida. Espérenme. Tomen lo que hay nomás porque la bebida está muy cara. A ver qué pasa. ¿Por qué no le hacen caso al cabrón con la cita? ¿No saben ustedes que hay una bebida súper rica y a muy buen precio? Point Cola. Convenientemente rica y punto. Point Cola. Convenientemente rica y punto. Perdón. Y Point. Mañana inauguramos la mejor multitienda del centro. Nuevo ITES Concepción. Gran venta por inauguración. Barros Arana, esquina Aníbal Pinto. Por compras con tarjeta ITES, asiste al concierto de Miriam Hernández en Sur Activo. ITES, junto a ti. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia. Y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Inicia la maravillosa aventura de aprender con nosotros. Proceso de admisión Colegios Concepción 2016. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Para compartir más tiempo en familia, Empresas Valmar le invita a conocer Brisa del Sol. Un barrio entretenido, con la mejor ubicación, cerca de todo. A pasos del Casino Marina del Sol. Restaurantes, colegio, universidades y a minutos del trébol. Brisa del Sol. La más alta plusvalía en un barrio consolidado. Brisa del Sol. De Empresas Valmar. Para vivir en familia. Les habla el profesor normalista Audito Rotamal Lasso. Me formé en la educación pública y gratuita de mi país. En nuestra ciudad, la red de establecimientos municipales ofrece una variada actividad extracolar, infraestructura de aula, alta tecnología y equipos profesionales orientados a la calidad. Te invito a crecer junto a tu ciudad. En San Pedro de la Paz, la educación municipal es de calidad y es tu derecho. Matricúlate en la red de educación municipal de Caliaba, de San Pedro de la Paz. Imagina un lugar en tu ciudad donde crear es sinónimo de innovar gracias a la ciencia. Donde tus ideas y la tecnología tienen valor para ti y los demás. Donde el objetivo es aprender con los mejores. Te invitamos a descubrir nuestras carreras técnicas y de ingeniería en USM Concepción. Universidad Técnica Federico Santa María. Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. 21 horas con un minuto. Ya estamos de vuelta con más informaciones aquí en Noticias Central. Y la ANEF del Bio Bio aseguró que el 95% de los trabajadores de la región se plegó a la movilización de advertencia en rechazo al reajuste salarial propuesto por el Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno informó que solo un 12% se unió. Cifras totalmente diferentes. Bueno, cerca de 10.000 personas reunió además la marcha con la que culminó la segunda jornada de paralización. Con una multitudinaria marcha se cumplió el segundo día de paro de advertencia de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la región del Bio Bio. Movilización que reunió a más de 10.000 personas, según Carabineros, en rechazo al reajuste salarial de un 4.1% propuesto por el gobierno. Incremento que consideran pobre, ya que a su juicio representaría un aumento real prácticamente nulo. La ANEF aseguró que la adhesión aumentó en esta segunda jornada a un 95%, tal como lo indicó Domingo Rocha, presidente de la ANEF regional. Que a través de esta demostración el gobierno entienda que en el fondo tiene que arreglar el problema de los funcionarios públicos. No podemos quedar en realidad bajo el IPC en el aumento de sueldo. En el fondo estaríamos marcando cero. Así que yo creo que...